Hola, ¿qué tal? Soy Paloma. Tal vez alguno me conoce ya del curso básico de inglés desde cero que está puesto en el canal y a los que no, os doy la bienvenida porque inauguramos un nuevo curso, una nueva lista de reproducción dedicada exclusivamente al inglés empresarial, al inglés de negocios. Pero déjame decirte que esto no va a ser un curso de inglés técnico sobre economía o negociación, no. Vamos a tratar de aprender a hablar el inglés del día a día en la empresa. Lo que te voy a enseñar es vocabulario y expresiones básicas que utilizamos diariamente en un entorno laboral en el que nos vemos obligados a hablar en lengua inglesa. Vamos a aprender expresiones y vocabulario para manejarnos en una reunión de negocios. Vamos a aprender a redactar correctamente emails y a saber interpretar lo que nos están diciendo. Vamos a aprender cuáles son las siglas, las abreviaturas más utilizadas. Vamos a aprender, por supuesto, si trabajas en una recepción, a cómo atender telefónicamente a las personas que llamen. Cómo decir, le dejo en espera o le paso con... Es decir, cosas muy básicas, muy sencillas y muy del día a día en el entorno laboral. Por supuesto, todo el vocabulario referido a la empresa, a su organización, cómo se llaman los diferentes cargos que hay en una empresa. Y esto te va a venir muy bien no solamente porque sientes que necesites aprender inglés en tu trabajo, sino porque es obvio que cada vez más las empresas tienden a internacionalizarse. Y aprender inglés y saber manejarte en inglés en el entorno laboral te va a dar la oportunidad, primero, de ser mejor considerado dentro de tu empresa. Te van a valorar más. Luego también te va a dar más oportunidades de crecer dentro de tu empresa, de poder ascender a un puesto mejor. También te va a dar la oportunidad de optar a puestos de trabajo mejor remunerados en empresas de mayor envergadura. En definitiva, si lo que quieres es saber manejarte en inglés en el día a día en tu entorno laboral, esta es la lista de reproducción con las lecciones de vocabulario y expresiones que más necesitas. Así que espero que te guste, espero que le saques todo el provecho que te sea posible y lo inauguramos ya mismo con el primer vídeo. Poco a poco iremos poniendo más cositas, probablemente cada semana habrá un nuevo vídeo, así que no dejes de suscribirte y tocar a la campanita para saber siempre cuándo se ha subido un vídeo nuevo. Espero que os guste y os dejo disfrutando ya del primer vídeo de esta lista de reproducción. Hasta pronto.